Hace un poco frío y acá nosotros preparándonos también para vender para el mate, ¿verdad? Los remedios que se consumen en estos tiempos, o que ya se venían consumiendo justamente antes del frío. Y acá tenemos abundantes remedios yuyos. Javier, hoy con DGUI periodista, ya sabemos luego que sos un súper comunicador. Vos acá nos haces 6 a 0 a muchos de nosotros. Y ahora ya te vemos con el micrófono ahí, contanos un poquitito. ¿Es cierto que subieron los precios? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Igual podemos seguir comprando para nuestro mate? Sí, aumentaron un poco los precios de algunos yuyos justamente por el consumo del mate para té y justamente, ¿verdad? Por el tema de las alergias, para el dolor de garganta, para la tos. Lo que más se está llevando son esos productos, ¿verdad? El eucalipto mentolado, urusujen, flor de malva. Y muchas veces por el tema del aumento del consumo, suben los precios. Y la mayoría de los productores que se dedican a esto son gente adulta, gente mayores, que tienen que llegar a nuestra ciudad, ¿verdad? A traernos justamente. Y de ahí la escasez también, ¿verdad? Porque la mayoría de los que llegan a Asunción no están pudiendo venir justamente. Primero por prevención también. Y tenemos, ¿verdad? No tenemos lo suficiente ahora mismo. Como te digo, esto ya venían consumiéndose mucho y ahora tenemos en seco, por kilo, por paquete. Y la gente llega de repente al mercado y nos pregunta por qué está subiendo el eucalipto mentolado, por qué sube en paquete, sube en mazo. Y no es porque nosotros no queremos, simplemente porque nos llegan los productos al mercado. Javier, ¿ustedes están en el mismo horario siempre? ¿Puedes contarnos un poquitito para que la gente pueda saber también si de pronto la pandemia les afectó en su día a día? Y nosotros empezamos a partir de las 4 de la mañana en el mercado 4, en la venta de los yuyos. Prácticamente despertamos nosotros el mercado 4. Tenemos que distribuirle a otros compañeros también que venden los productos empaquetados, remedios para tereré y todo eso. Hasta las 6 de la tarde es nuestro horario, ¿verdad? Y nos estamos reinventando también con el servicio de delivery. La gente nos hace pedido a través de las redes sociales y nosotros le acercamos. Qué lindo, Javier. ¿Puedes contarnos cómo les encuentra la gente en las redes? Tenemos una página Paseo de los Yuyos y el otro es Tereré Literario. La gente puede consultarnos ahí cualquier yuyos, ¿verdad? O si quieren adquirir, hacemos envío también al interior del país a través de envíos, ¿verdad? Por encomienda y hacemos delivery acá por Asunción y Zona Central con una compra mínima. Javier, muchísimas gracias por este tiempo. Ojalá que te podamos tener también aquí en piso en los estudios de ABC TV. Ahora que sos famoso en todos lados te invitan, pero vení también junto a nosotros cuando tengas tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!